bienvenidos un día más a mi canal hoy os traigo resident evil 3 remake no he jugado ni a este obviamente ni al 2 entonces en twitter hice una pregunta la cual me respondieron por cierto hice una pregunta una encuesta más bien respondieron a la encuesta y también me dejaron dos comentarios dos comentarios similares y me ha gustado mucho la idea porque por ejemplo decían que podría jugar el 3 hasta mitad de juego más o menos y después de ahí continuar empezando el 2 porque así seguiría la historia cronológica tal y como es entonces la idea me ha gustado mucho y creo que lo voy a hacer así porque está muy interesante además yo juego al juego por eso no por la historia porque me mola entonces en fin vale tenemos tres modos asistido no lo voy a jugar obviamente porque no me interesa eso tenemos el estándar y el modo hardcore que el modo hardcore no es tan malo más fuerte munición y objetos más escasos recibe menos munición mira modo estándar porque quiero ver la historia pero si me apetece después probar el modo hardcore creo que lo haré también también pero de momento como vamos a ver la historia pues estándar ninguna pandemia se había extendido tan rápidamente en la historia las autoridades temen más altercados se ha declarado el estado de emergencia el cdc ha puesto en cuarentena el centro del suroeste de los estados compromiso honradez integridad estos son los valores clave que forman los cimientos de la corporación y son estos fundamentos los que nos permitirán construir un brillante futuro para todos no se han demostrado que no se han determinado el nivel de las autoridades teme y son los valores no se ha permitido que se ha raro interesante me gusta Hostia, que iba Nemesis LOL Hostia, que iba a ser La sensibilidad del ratón, etc. Para ver como tal, pero de momento funciona todo bien. No sé si avanzar, no sé si tenemos algo por aquí por la casa. No tengo ni idea, ¿vale? Más que nada porque como os he dicho, bueno, he dicho al principio, no he jugado a Resident Evil ni cuando era pequeño. Bueno, jugué a uno, no recuerdo cuál era, y no se me daba muy bien. Por cierto, los puzzles me reventaban la cabeza porque nunca lo conseguía. En fin, vale, vale. ¿Podemos entrar aquí? ¿Qué tenemos en el bañal? Grifo abierto, qué bien, gastando agua. ¿Podemos coger la pistola, por cierto? No sé, un juego de zombies quiero llevar una pistola. ¿Pistola? Estás sangrando, ¿vale? Vale, entonces esto tiene que ser un sueño. Si no, no me cuadra a mí mucho. No, 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 no. Vale, ahora entiendo por qué se veía de esa manera el juego. Vale, 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 vale. Cada noche es peor. Tres días más y adiós a esta ciudad. O sea que en tres días ella se va, ¿no? Interesante. Vale, la tele está encendida. He escuchado un golpe por ahí, madre mía, como tiene la casa, ¿no? Un poquito... Bien. Vale, hay que encender la luz, obviamente, si no, no veo nada. Ah, que esto es lo que hemos visto antes. Vale, tenemos notas, informe de ella. Ya han pasado dos meses del incidente con un rela. Claro, como la suspendieron, no he podido continuar con la investigación. Bueno, tanto como si ella esperaba, obviamente, claro, claro. Tanto como ella esperaba. Está, 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 está chulo, está chulo. Me mola, me mola. Estoy escuchando ruidos, por cierto. Notas de investigación. Compañía y compañía farmacéutica. Madre mía. Eso sí, las películas de Resident Evil me las he visto todas, ¿eh? Que me gustan, por cierto. Vale. No hay nada más, ¿no? Que ver por aquí. Un zombi ahí. Siento que se voy un poquito lento, pero claro, como estoy viendo todo, pues no sé yo... No sé yo qué... Qué tal. Me tiene acorralada en casa. Acorralada. Me observan desde el otro lado de la calle las 24 horas del día, ¿en serio? ¿Son nombres de Irons? ¿Son de Umbrella? No lo sé. La verdad es que no me importa. Bueno, salir de la... Mira, esta noche, cinco días. Deseadme suerte. Pues sí, te deseo suerte, porque vamos... Me gustaría no morir. Oye, ¿cuántas cartas hay por aquí? Mira, piza. Mira, mensaje de un colega. Anda. Esto en la demo... En la demo el tío que está en el metro le dice... Déjame adivinar tal. Le dice su nombre, Valentine, me parece. Bueno, el apellido será, no sé. He escuchado un grito por ahí. Por cierto, Irons, o sea, te haya suspendido. O sea, que ya he trabajado para ellos. Vale. Estoy escuchando gritos o algo raro por ahí. Y ruidos. Otro grito. Amigo. Vale, carta de un colega. Pues creo que este colega sé quién es. Puede ser... No, no, a lo mejor me estoy equivocando. Qué cabrón. En fin. En fin. Vale. El grifo sigue abierto como en el sueño, por cierto. Interesante. Eh, la nevera. A ver. Pero no hay nada. No hay nada. Cerramos. Eh, a ver, la leche. Bien. Bien. Me gusta. Cualquiera se hubiese fijado en otra cosa y yo me he fijado en la leche. En fin. Eh, la luz. No. Tengo que encenderla de ahí, sí o sí. Oye, y la pistola que estaba aquí antes, ¿qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por un momento pensaba que se iba a desmayar, ¿eh? Por un momento. Mira, el teléfono suena. Vale. Hemos cambiado la vista, por cierto. ¿Por qué no? Corre, tío. Hostia, estoy echando gritos, ¿eh? Todo el rato. Ahí fuera está pasando algo. Eh, la pistola. ¿Está ahí? Jill, ¿estás bien? De momento, sí. Vlad, ¿eres tú? Tienes que salir de ahí. ¿De qué hablas? No puedo explicártelo. Tienes que irte ahora mismo. Vale. Déjame coger. Eh, no. No vas a coger nada. Hostia. No vas a coger nada. No. Hostia. Tiene que ser Nemesis. Au. Me encanta como se ve en serio. Eh, dudo yo que una puerta pueda aguantar. ¡Corre, corre! ¡Lol! No podemos coger nada, ¿no? No hay ningún secreto ni nada, ¿no? Diréis, ¿cómo te pones a buscar secretos en mitad de que te sigue Nemesis? Bueno, ahora mismo nos está rompiendo la puerta. Así que me da tiempo a curiosidad si hay algo. Que a lo mejor no hay que hacer estas cosas, pero yo es que, no sé, me tengo... No sé, venga, voy a salir, voy a salir, voy a salir. Eh, lol, ha explotado algo por ahí. Hay muertos en el suelo, ¿hola? Creo que me he perdido, sí, esto lo había visto, esta parte, la había visto, la había visto. Sin querer me tragué, me tragué un spoiler, sin querer, que habían dos personas ahí que se iban a caer, uno por la ventana que tenía fuego y el otro que estaba colgado, cierto. Pero me lo tragué sin querer el spoiler, ¿eh? Era una foto, entonces doy por el hecho que por eso se cayera. Que es justamente lo que no he visto ahora mismo, claro, porque como me he esperado ahí, yo no lo sabía. Vale, corre, corre, corre. Está súper interesante, ¿eh? Hostia. Hostia. ¡No! Por un momento pensaba que me iba a pillar, ¿eh? Ojo. Por un momento he dicho, me come. O sea, se me lleva por delante segurísimo. Eh, mi primer logro. Sal de la ciudad. Vale. ¡Gil! ¡Por aquí! ¡Gil! ¿Estás bien? ¿Qué era eso? Ni idea. Pero está obsesionado con los dos últimos stars de la ciudad. Tú y yo. Yo me largo. Mira al red. Si esperamos, estamos jodidos. Me encanta, tío. ¡No lo sé! ¡Esto es un desastre tras otro! Es lo de Arklay, pero a lo grande. ¡No tengo munición! No tengo munición, dice, por ahí. ¡Eh! ¡Esperad! ¡Aquí abajo! Vale, ya puedo correr. Menos mal. Es que si no... Tiene que ser propias aquí ya. ¿Por qué hay tantos infectados? ¡Uh! ¡Muyón, eh! ¡Fraz! ¡Ten cuidado! ¡Aquí! Son deliciosos. ¡La puerta trasera, ve! ¡No lo pienses! ¡Nos vamos de aquí juntos! ¡Venga, Jill! ¡Sabemos cómo acaba! No, no lo sé. ¿Somos un equipo? ¡Siempre! ¡Pues por favor, no la jodas como yo! ¡Uh! Está interesante, ¿eh? Está interesante, pobre Brad. ¡Eh! Tira un arma. Lo siento. ¡Joderita, qué maja! Vale, yo soy de los que prefiero guardar munición. Así que... En la demo sé que la lié. Pero tengo cinco balas, lo siento. En la demo sé que la lié por guardar munición. Porque luego... Bueno, la lié y ya está. Se acumularon los zombies, realmente. Es lo que me pasó. Así que... Eh, ahí viene otro. ¿Este me tendrá munición si lo mato? Bueno, que viene otro. Venga, hasta luego. Vale, vamos. Pues eso. La demo sé que la lié, ¿vale? Porque se me acumularon, pero... Señor, ¿se encuentra bien? ¡Ah! ¡Atrás! ¡No te acerques! Eh, vamos. Hay un helicóptero que lo pondrá a salvo. ¿A salvo, dices? Yo no subo ahí arriba. El parking no está lejos. Puedo llevar... El único sitio seguro es este. ¿Y se cierra? ¿Perdona? Señor, ¿cómo se llama? No puedo dejarle aquí. Soy Darío Rosso. Y sí, claro. Tan solo quiero... ¿Cómo se lo voy a quitar? Búscate uno, encantó. Encanto. Qué tonto es, ¿no? ¿Por qué no se calma? Soy oficial de policía. Quiero ayudarle. ¡Ja, ja, ja! Sí, Eri. Estáis haciendo un trabajo excelente. ¿Quieres ayudar? Anda y espósate a uno de esos monstruos. Qué estúpido. Voy a insistir, ¿vale? Ya que me sale la opción. Señor, es su última oportunidad. Nadie más vendrá a rescatarme. Voy a insistir, ¿eh? Ninguna parte. Prefiero morirme de hambre aquí que ser el almuerzo de uno de esos engendros. Qué tonto. Así que déjame en paz. Hombre, podría tener razón, pero es que no se puede quedar toda la vida ahí dentro y a lo mejor luego se complica porque vienen más zombies. Entonces, no sé yo, esa idea de quedarse ahí... No, no, ¿eh? No, 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 no. Vámonos. No, 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 no. No, perros no, por favor. No, perros no, porque no molan nada. Hostia. Hostia. Vale, nada interesante por aquí. Voy a cotillar, ¿eh? Voy a cotillar. No le voy a disparar al zombie tampoco. ¿Y si pudiésemos coger... Yo que sea, a lo mejor hay algo por ahí. No, no hay nada, ¿no? Me tengo que dejar de hacer esas historias, ¿no? Lo único que hay es el ascensor. Así que... Vamos para allá. ¡No jodas! Es que yo quiero agarrar balas. Que solo tengo cinco, ¿eh? O sea, solo tengo cinco. Vale. Cinco balas. Justamente ha sido dispararle en la pierna. Interesante, tú. Qué gracia son. O sea, son graciosos. Qué gracia son. Ojo, qué gracia son. En fin. Cinco balas... En la pierna. No sé si tendría que haber disparado en la cabeza. Yo lo primero que he pensado es... Se cae al suelo y paso. Pero a lo mejor tendría que haber disparado en la cabeza. Lo vamos a dejar aquí porque llevo unos 20 minutos, ¿vale? Yo creo que se puede... Creo que si no, se habrá guardado la partida y demás. O sea... 12 minutos llevo de juego. Si yo... Tengo 19, no sé. No sé. En fin. Vale, lo vamos a dejar aquí. Espero que os esté gustando, ¿vale? Si es así, ya sabéis. Dejar un like, como siempre os digo. Si os gusta, por supuesto. Y si no os estáis suscritos, suscribiros para estar dando mi contenido. Y así apoyarme, obviamente. Y nada, nos vemos en el siguiente gameplay. Un saludo, Jack. Cuidarse.